Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, casi un tercio de las mujeres de todo el mundo han sufrido violencia de pareja en algún momento de su vida. En el caso de las agresiones que terminaron en femicidios, el 38% fueron cometidos por novios, maridos o exparejas. Acumulación de tensión, agresión violenta, reconciliación o luna de miel. Acumulación de tensión, agresión violenta, reconciliación o luna de miel. Acumulación de tensión, agresión violenta, reconciliación, acumulación de tensión, agresión, reconciliación, tensión, agresión, reconciliación, tensión, agresión, reconciliación. Si tu vida de pareja está marcada por este círculo interminable, estás sufriendo violencia de género. No son celos, no es pasión, no es amor, no hiciste nada para provocarlo, no es tu culpa, no estás sola. Es posible terminar con la violencia contra las mujeres. El primer paso es hablar, denunciar, pedir ayuda. Si sufrís algún tipo de violencia, no te quedes callada y no te quedes sola. Ante una urgencia, llama al 911. Para asistencia y contención, al 108. De lunes a viernes de 8 a 20 horas. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias.